No, 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 no. No, 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 no. En el pecho mi cuerno, me encomendan zancudas, me porto un chaleco, tiro arriba al aglomo, más temblaba el dedo, escucho un derrapón y los mira a lo lejos. Sí, vino la ráfaga en la lluvia de balas y en el vidrio varias se impactaba, me metí en la polvadera y en aquella brecha la chorocona se les pelaba. Ahí está viejo, porque se gane. Y ahora sí, ustedes mandan viejo, jálese mi compa Víctor. Y en el radio machineros viejones, de lo que nos está funcionando machineros, gracias a todos ustedes, pero ahora con mi compa Jesús de la Fuerza Régida viejo. Es todo viejo, es todo viejo, y ahora con banda, márquenle mi compa Ergán. ¡Ánimo! 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 y en el radio cochinero viejones algo que están funcionando y en el radio cochinero viejones algo que está haciendo y en el radio cochinero viejones algo que están haciendo funcionar todos ustedes viejones pero ahora con mi compa jesús de la fuerza rígida y ahora con banda también viejo y en el radio cochinero y en el radio cochinero viejones algo que están haciendo y en el radio cochinero viejones algo que están haciendo y en el radio cochinero viejo y en el radio cochinero viejo y en el radio cochinero viejo no fue necesario hoy estamos los que estamos y mañana ya pensé a lo que Dios quiera a huevo viejo por eso que que varios estés escondieron a huevo viejo a huevo viejo puro carro de papo y la boca se quedó a presiones se pagan pero con San Pedro en todos los estados de ruedo en el que era madriguero de aquella lata con el que ese equipo me esperaba si vino la rafagera del barato en el pecho del enemigo se cantaba en el que era madriguero de aquella lata con el que ese equipo me esperaba si vino la rafagera del barato vamos a echar lo que uno sea para morir naciendo si el que tenga miedo por que no vengan a huevo viejo como se sienten? ¿Una más o qué? ¿Una más o qué? ¿Una más o qué? ¿La quieren escuchar? ¿La quieren parchar o una más? ¿Una más o qué? ¿Una más o qué? ¿Qué dice la raza? ¿Qué dice la raza? ¿Qué es la raza? ¿Qué es la raza? ¿A quién andamos? Con mi compa a la orden se viene algo perro cuéntale como cuéntale viene la bien cocinero viejones ahí se le dan una rola de los carritos viejitos para que estén al pendiente aquí estamos a la orden adiós muchas gracias viejones por el apoyo ya sabemos que todo lo que se está logrando es gracias a ustedes viejitos agradecidos con nosotros en la orden yo no sí no 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 no